Este proyecto es fundamental para la política energética que estamos llevando adelante en el tema de eficiencia, específicamente la estrategia nacional, y nos permite realmente utilizarlo como un insumo fundamental para priorizar el resto de las acciones que estamos llevando adelante. Contar con un balance de energía útil a nuestro sector energético será fundamental, porque nos permite ir más allá del análisis que hemos hecho hasta este momento en el desarrollo de nuestras políticas, no solamente para eficiencia energética, sino también para la diversificación de nuestra matriz eléctrica, entendiendo cuál es el uso productivo que le damos en nuestro sistema económico a la energía en general, a la electricidad en particular, lo que nos va a permitir enfocar, priorizar y ser más efectivos a la hora de plantear los programas específicos de la estrategia que estamos desarrollando. Como complemento al desarrollo de nuestros programas y políticas de eficiencia energética en general, al tener este instrumento, este insumo, nos va a permitir involucrar más directamente a los actores relevantes y usuarios del sector, industriales, comerciales, residenciales, en acciones concretas de corto plazo para mejorar su uso de la energía. Esa es nuestra acción prioritaria que vamos a tener una vez tengamos el balance de energía útil finalizado en nuestro país. ¡Gracias!